Buenas tardes, muchas gracias señor presidente. Un saludo cordial a todos los empleados de esta cámara, que son nuestro sostén en todas las tareas y de las cuales no podríamos realizar ninguna sin su ayuda. Necesito incorporar, pedir la palabra para incorporar el expediente D62724-23, que es un proyecto de declaración, declarando, vaya la redundancia, sobre las declaraciones de fecha del 26 de junio último, realizadas por el Parlamento del Mercosur, sobre el estado de las negociaciones del acuerdo del Mercosur y de la Unión Europea. Estas declaraciones fueron dictadas por el Parlamento en el contexto de reforzar la relación entre la Unión Europea y el Mercosur. Y dado que estas conversaciones, para firmar el acuerdo definitivo, vienen siendo trabadas y lentas por nuevas condiciones de la Unión Europea. Las condiciones, sobre todo, son, las nuevas condiciones son todas sobre el medio ambiente, amén de las demás. Desde la declaración de secolige, señor presidente, que el Parlamento del Mercosur entiende que los países integrantes del Mercosur no deben permitir, bajo ningún punto de vista, que las side letters o nuevas condiciones se transformen en un impedimento u obstáculo del acuerdo. Sabemos que reforzar la relación entre la Unión Europea y el Mercosur es un imperativo estratégico, más para nuestra provincia. Por todo ello, pido la incorporación. Muchas gracias. Votamos. Aprobado.